¿Tienes sensación de carraspera? ¿Se te ha irritado la garganta o simplemente has cogido frío y ahora te duele? Atentos a este vídeo porque te cuento qué tomar para aliviar ese malestar. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista y te invito ya mismo a que te suscribas al canal. Activen la campanita para así avisarte cada vez que subo nuevo vídeo. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las irritaciones de garganta se relacionan con una infección viral común. Por lo tanto, no sirve de nada tomar antibióticos para tratarlas porque este tipo de infecciones no responden a ellos. Pero sí que podemos aplicar remedios naturales para que no tengamos otros síntomas coadyuvantes. Una de las mejores maneras para acabar con la irritación de garganta es la humedad. Siempre que tengamos la garganta seca hay que beber mucho líquido, por eso siempre los médicos te dicen que bebas mucha mucha agua. Así que tenéis que hacer caso porque así el dolor va a disminuir si ingerimos también bebidas calientes como por ejemplo la tradicional leche con miel. Los caramelos son un básico pero que ayudan a evitar estas molestias, pero no todos, por eso hay que tener cuidadito. Por ejemplo, si el ambiente está muy seco puedes usar un humidificador que te proporciona vapor. Con la garganta sí hay que crear pues un ambiente húmedo y si lo tenemos seco va a ser perjudicial. También, por ejemplo, puedes darte una ducha caliente y con esa humedad vas a favorecer. Gárgaras también es un remedio imprescindible, son eficaces para desinfectar y suavizar la garganta y también para aliviar el dolor. Hay gente, por ejemplo, que hace gárgaras con vinagre, con sal y es una opción muy válida mientras que las de salvia, por ejemplo, pues tienen propiedades también antibióticas que pueden ayudar contra determinadas infecciones virales. El própolis es una resina que hacen las abejas para construir la colmena. Es rica en aminoácidos, en vitaminas, en minerales, en flavonoides. También nos ayuda a suavizar la garganta, mejorar su sensación y aumentar las defensas. Además, tiene propiedades antiinflamatorias que esto nos va a ayudar para desinflamar y evitar esa irritación de garganta. Y se puede encontrar en pastillas, en caramelos... Os voy a dejar por aquí algunos productos si queréis para que le podáis echar un ojo. Y si te duele la garganta, tienes que ir al médico o no. Habrá que ir cuando, por ejemplo, tengas pus en la garganta, tengas fiebre, tengas flemas, tengas mucosidad abundante, especialmente cuando puentes con algo que digas esto ya no es normal. Entonces, en ese momento, pues deberías de ir al médico por si acaso, pues ya no es simplemente un dolor de garganta. O si tienes dificultad para respirar, dolor en los oídos, dolor en la frente, inflamación en las amígdalas... Bueno, hay un montón de casos en los que ya sabéis que ante la mínima duda acudiremos al médico. También es importante que hagas reposo, que no hables demasiado porque si tienes la garganta irritada, pues al final es recomendable que hagas reposo. También es importante que refuerces el sistema inmunitario para así combatir este malestar y ayudarte a mejorar. Con esto también, por ejemplo, se incluye lo de descansar, que nos hace que nuestro sistema inmunitario esté más fuerte. Lo mejor, descansar las cuerdas vocales dos o tres días. Además, intenta carraspear menos y respirar por la nariz y no por la boca y así no fuerces. Y así vamos a mejorar la recuperación para que sea más rápida. En este proceso puede ayudarte la salvia. Un estudio del European Journal of Medical Research demostró que esta planta tiene unas propiedades que pueden calmar una garganta irritada. Simplemente tienes que hacer una infusión y enjuagar la garganta. Importante, si estás embarazada, no puedes consumirla porque puede ser tóxica para el feto. También podéis encontrar spray bucal a base de salvia, equinacea. La salvia actúa en poco tiempo y la equinacea consigue ese plus de protección y paciencia. Cuanto más nerviosos estemos, más estrés tendremos y más se va a debilitar el sistema inmune. Todo ello hace que afecte más a nuestras cuerdas vocales. Espero que os sirva de ayuda este vídeo, que calméis vuestra garganta, que os relajéis y que os apuntéis todos este tipo de consejos. Y, súper importante, recuerda darle like al vídeo, suscribirte al canal y eso sí, seguirme también en Instagram. Nos vemos el próximo día. ¡Ciao!